La negativa, la negatividad. La negativa, la negativa. La negativa, la negativa. No va, yo creo que va por un tema más sanitario. Yo creo que no le va a resultar mucho a los cabros de la ASE este año, pero bueno. No, los de la ASE tienen menos representatividad y todo lo que pasó. Yo el año pasado la di, y al final, como yo le dije la vez pasada, los perjudicados fueron los chicos de clase media-baja. Porque los sectores, los liceos del sector oriente, ninguno fue tocado, ninguno fue molestado. No, no les pasó de hecho nada a ellas, nada, nada. Pero bueno, esperemos que no haya ningún desastre importante, no representan de hecho. Yo creo que tienen que cerrar. No, no me dicen para nadie. Es que, mira, yo no, yo no, a ver, yo concuerdo con ellos en el diagnóstico de la prueba. No, si la prueba es un instrumento injusto, todo lo que quieran. Pero dejen a los chiquillos, dan la prueba tranquilos. Si tienen todo el resto del año para presionar y catetear al Mineduc, si quieren. Pero no, no se jodan a sus propios compañeros. Si hay niños que les va a tocar por segunda vez, la experiencia que les ponen a prueba, no. No, yo no estuve de acuerdo el año pasado y no estoy de acuerdo ahora tampoco. Pero bueno, esperemos que no sea nada terrible. Me parece buena elección, Fernanda, pero va a tener que levantarte muy temprano ese día. Muy temprano, porque te encargo el piecito. Pero bueno, cosas importantes. Primero, les dejé ayer un mini ensayo, cierto, bien bonito y entretenido sobre liberalismo y expansión territorial. La idea, chiquillos, es que lo completen porque ya estoy a puertas por fin de terminar el ensayo. Pasa que es un material que está solo en foto. Entonces, he querido y he tenido que, para no poner toda la, no sea tan fome en Google Form, ponerla solo con foto. La idea es que ustedes lo puedan responder y espero tenerlo listo de aquí a mañana. Espero. Porque no ha sido bonito escribir 80 preguntas, pero en eso estamos. Así que para que lo contesten, por favor, porque es importante para que lo rindan. Yo quiero saber cómo andan ahora las preguntas. Y me interesa, como les decía, saber cómo andan. Y ayer, por lo menos hasta ayer, tenía cinco respuestas. No sé si ahora, estoy mirando, de hecho, a ver si hay más. Vamos a ver cuántas hay. Ya todavía está cargando, así que por lo menos vamos a partir con esto. Perdón, habían cuatro respuestas y siguen en cuatro. Así que la idea es que sean, que contesten todos, por favor. Ya, porque a esta altura es importante la ejercitación. Y Google Form me ayuda porque puedo mirar la estadística. Y eso es lo que a mí, es una de las cosas que más me interesa, de hecho, para saber cómo, en qué pregunta hay más errores que en otra. ¿Ya? Entonces, ¿ven todos el conito, cierto? Sí. Sí, ya. Entonces vamos a partir al tiro. Chiquillos, estoy viendo por interno, los estudiantes se tomaron el DEMRE. Se tomaron, se acaban de tomar el DEMRE. Ya, aplicar mano dura, como decía el bolígrafo. Así que, si acaban de tomar el DEMRE, me comunican que está saliendo en televisión, por si acaso. Pero bueno, está bueno que se toman el DEMRE y no los locales de rendición, como que allá está el problema. Es que, de hecho, el DEMRE debería dar una solución frente a esto, pero bueno. Profe, ayer, como tu último día, estuve viendo el DEMRE por Instagram. ¿Ya? Lo reclamo era por asunto del tema, decían, cambien la fecha porque está la pandemia. Sí, sí, nos está cambiando. Sí, va por ahí el reclamo. Sí, no, no es porque no, a ver, hay un porcentaje que no quiere darla, pero otro porcentaje quiere correr la prueba porque las condiciones sanitarias no están adecuadas. Claro, y haciendo una análisis a simple ojo, o sea, ahí es bastante la gente porque se está saliendo de la boca el león de lo que hace Navidad y Año Nuevo. Así es, pero bueno, hay que estar atento a lo que diga la autoridad sanitaria, a ver qué, porque en el fondo el DEMRE se tiene que ajustar a lo que diga la autoridad sanitaria también, pues vamos a ver qué va a pasar. Pero bueno, empecemos. Vamos a empezar, niños, con parlamentarismo y de ahí vamos a seguir a presidencialismo. La idea es que mañana podamos cerrar con régimen militar o dictadura militar, como quieran decir ustedes, y con eso la semana del 28 dejarla solo y exclusivamente para dudas y o ejercitaciones. Bien, vamos entonces. A ver. La fiesta más grande del siglo. La capital se empeñece para celebrar 100 años de vida republicana. Un país con dos caras para el centenario. Mientras la oligarquía festeja en sus mansiones, el pueblo se reúne en chinganas. La muerte de dos presidentes eluta la celebración. ¡Extra, extra, duelo nacional! A un mes de la muerte de Pedro Montt, fallece Elías Fernández Albano, el recién asumido presidente. Pero nada detiene los respetos. Llegan al país importantes regalos enviados por naciones amigas. El gobierno inaugura grandes obras que quedarán para la posteridad. Postales. Un aporte al Bicentenario. Ya. Partimos con este video porque lo que vamos a ver hoy día, como decía, ¿cierto? Es la revisión sobre las celebraciones del centenario, la cuestión social, que fue lo que nos quedó pendiente el otro día, ¿cierto? Y ya empezar a hablar de Alessandri hoy día y de los primeros presidentes de lo que fue el presidencialismo. Entendiendo el presidencialismo como el periodo, ¿cierto? 25-73. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a darle más profundamente hoy día de revisión. Entonces, vamos a abrir esto. Ahí. No sé si se ve... ¿Sigue ya? ¿Se aprecia? ¿Sí? Gracias. Entonces, para ir sintetizando, ¿cierto? Lo que vimos el otro día fue economía del parlamentarismo. Un periodo que está caracterizado por la extrema dependencia de Chile del salitre. Entendiendo que el salitre, Chile lo obtuvo, ¿cierto? Con el triunfo en la guerra del Pacífico. Pero, recordar que esa explotación que hizo Chile no fue directa. ¿Por qué? Porque Saplat, ese territorio, si bien estaba dentro del territorio nacional, lo cierto es que Chile no quedó con derechos de suelo de ese territorio. ¿Ya? Ya hemos conversado otras veces de que Berú, antes de que viniese la guerra, se tovendió la mayor parte de estos territorios salitreros y aparecieron finalmente personajes que se hicieron ricos con ellos, como fue el caso de John Thomas North. Por lo tanto, Chile tenía dos caminos cuando ya terminó la guerra del Pacífico, que era volver, ¿cierto? A quitarle esas tierras a esas personas o bien ratificarles los derechos de explotación y simplemente cobrar impuestos. Chile se fue por este último camino y eso fue bien importante porque a la larga, ¿cierto? Eso permitió que Chile se enriqueciera mediante el cobro de impuestos de arancel. Eso tenerlo súper claro. Chile se enriquece mediante el cobro de impuestos y utiliza esas ganancias para mejorar el progreso material de las ciudades. Es decir, crear alumbrado público, mejorar la pavimentación de las calles, entendiendo que ya al principio del siglo XX estaban llegando los primeros automóviles, por ejemplo, por lo que se reemplaza en muchos casos este suelo de baldos sin cerámico, por decirlo así, que había en las calles y se tuvo que poner una cosa que facilitase un poco el transporte de automóviles, porque se resbalaban, de hecho, los primeros automóviles con ese tipo de baldos sin. Y luego también en crear escuelas, en crear colegios, ¿cierto? Para ir mejorando también las condiciones de vida material de la población. Ahora, el hecho concreto es que eso no se tradujo en legislación laboral ni en avances de mejoras para la población, porque de eso se tenía que encargar el Parlamento. Y como ya vimos al principio de este tema, el Parlamento no fue precisamente ágil en la tramitación de varias leyes. Por ende, volviendo al punto, ¿cierto? El salite fue lo más importante, pero no fue el único. También nosotros dijimos que esto había servido para dinamizar la economía. Es decir, las platas del salite se invirtieron en el sur, en las tierras agrícolas, ¿cierto? En el desarrollo, por ejemplo, de nuevos cultivos, y en la venta de nuevos negocios para la población. ¿Ya? Para estos empresarios, digamos, que trajo más empleo para la población, pero como decía antes, no necesariamente trajeron leyes laborales para ello. Ahora, el otro que también empezó a surgir mucho en esta época fue el cobre. Ustedes dirán, ¿por qué? Esto porque, si a finales del siglo XIX, todavía no había agarrado tanto, tanto auge, porque el proceso de producir estos cobres, por decirlo así, este cobre era bastante costoso. Sin embargo, el mejoramiento de los insumos químicos con la revolución industrial hizo que el cobre lentamente empezase a tomar, digamos, efecto. Por lo tanto, ya hacia 1910, chiquillos, 1915, el mineral que venía después del salitre era ciertamente el cobre. Y, de hecho, se crearon dos mineras que para ustedes son relativamente conocidas en esta época. ¿Ya? Se creó la minera de Chukicamata. También se creó, ¿cierto?, la minera de El Teniente. Que, de hecho, la minera de El Teniente es la mina subterránea, que es la más grande, digamos, de lo que es el mundo. ¿Ya? Por ende, Chile ya era un país con potencial minero bastante importante. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que, a diferencia del salitre, que el salitre estuvo en manos fundamentalmente inglesas y alemanas, y que eso derivó en que Chile, como lo hablábamos la semana pasada, finalmente decidiera no pelearse con ninguna de las dos y permanecer neutral en la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que, en el caso del cobre, la principal nación que tenía el control de esto era Estados Unidos. Por lo tanto, eso fue estrechando la relación entre Estados Unidos y Chile. Hasta ser lo que ustedes ven, más o menos, a mediados del siglo XX. Un país, ¿cierto?, como en el caso de Chile, plenamente alineado a lo que quería plantear Estados Unidos en materia de política internacional. Ahora, también se explotaba el carbón y el hierro, pero el carbón, lo que sí hay que decir, a medida que fue avanzando el siglo XX, fue disminuyendo esa producción, porque se fue descubriendo, más temprano que tarde, que era demasiado contaminante. Por lo tanto, fue disminuyendo hasta que, a finales de la década de los 90, las minas de carbón se fueron cerrando, y ahora están solo para el patrimonio de la humanidad. El hierro, de hecho, bueno, nuestro país no tiene una producción tan abundante de hierro, pero de todas maneras servía, porque el hierro lo ha utilizado, ¿cierto?, junto con el acero, para crear vías ferroviarias. Por lo tanto, también se utilizó bastante. Por lo tanto, si ustedes se fijan, tenemos una economía muy orientada al modelo primario exportador, y esto se va a romper dramáticamente con la crisis del 29, cuando Chile se convierta en el país más afectado por la crisis. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda de esto? ¿Dudas? No, ya. No, 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 no. Perfecto. Genial. Entonces, miren para acá. Esto nos va a servir, ¿cierto?, muy importantemente para ver el tema que vamos a tratar después, que dice relación con las condiciones de vida precisamente de este grupo, o de esta clase social. ¿Quiénes eran ellos? ¿A qué clase social? Ya, perfecto, trabajadores de salite. ¿A qué clase social pertenecían? El proletariado. Y el proletariado es el que en Chile, al igual que en Europa, para que vayan haciendo la relación, van a experimentar, ¿cierto?, lo que se llamó la cuestión social, que fue el conjunto de problemas que ellos tuvieron, y que va a marcar, evidentemente, la arena social de Chile de principios del siglo XX, que va a marcar, de hecho, también en el video que ustedes vieron, la celebración del centenario, porque mientras para la oligarquía se tostaró una etapa de felicidad y de progreso de Chile, ellos no lo vieron de la misma forma. Ellos lo vieron como que Chile no había avanzado nada. Pero de ahí lo vamos a revisar también con mayor profundidad. Ahora, si yo les muestro esta imagen, ¿qué se puede inferir de las condiciones de trabajo de estas personas? ¿Derechos nulos? Ya, derechos nulos. ¿Qué más? Ninguna medida de seguridad. Ninguna medida de seguridad. ¿Ya? ¿Qué más puedo ver de ellos? Que tenían sobrepeso. Ya, podríamos deducir que incluso están mal alimentados. ¿Ya? ¿Tres? ¿Tres? Y en sus rostros, ¿cierto?, naturalmente también hay agotamiento. Muchas horas de trabajo, carencia de leyes laborales, y eso va a motivar que ellos se manifiesten. De hecho, hoy día se recuerda algo muy especial. La planta de Santa María. Así es. Un 21 de diciembre de 1907, se produjo la masacre obrera más importante de la historia de Chile, que fue la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Y de hecho, eso marcó un punto de inflexión, porque a partir de esta matanza, que fue en 1907, como decía, se van a empezar a desarrollar leyes laborales importantes. Como, por ejemplo, la ley de la silla, que va a ser unos años posterior, pero que de todas maneras va a marcar una mayor preocupación del Estado por, digamos, la situación de los trabajadores. Pero eso en Chile no se va a lograr, sino es porque hay movilizaciones importantes de este grupo de trabajadores, en definitiva. Ahora, vamos a ver cómo andan entonces las resoluciones de las preguntas. Voy a activar votaciones de inmediato. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Veamos. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Vamos a la una, 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 a las tres. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos, vamos, que queda tiempo todavía Esta pregunta es ¿Fijas en la PTU? De hecho sí, te preguntan bastante Uy, está bien así Te tenemos un regalito Voy a, en profe, ¿puedo decir algo? Para mis compañeros Lo que pasa es que Yo estoy en el Provinicitario Pedro Valdivia Aparte de todas estas clases Y con el profe una vez nos pusimos a analizar Como las preguntas que había Subido el DEMRE que seguían vigentes Y nos dimos cuenta que por ejemplo Habían tachado las preguntas de la Crisis del 29 Pero, ya, dale nomás Entonces como que nosotros quedamos como Malpo porque tachó todas esas preguntas Y nada que ver porque La crisis del 29 es súper Trascendente, ya sea en historia mundial Y en historia de Chile Entonces eso, como para que no se fíen tanto En esas preguntas y estudien igual Toda la materia, al igual que el colonialismo Que sea como entender el inquilinaje Yo creo que es como lo más trascendente Que podrían preguntar De antes de la independencia Así es De hecho, a ver, el DEMRE El modelo del DEMRE de este año Chiquillos de historia No tiene todo el temario Faltan varios temas De hecho, falta prácticamente Todo el siglo XIX europeo Porque metió solo imperialismo Yo creo que es un reciclado De la prueba anterior Que le hicieron comara rápido Para ver qué preguntas servían Y cuáles no Pero en realidad el modelo Es referencia para el tipo de preguntas Pero no incluye, chiquillos Siendo franca con ustedes Todos los temas que van en el temario Así que toda la razón La crisis del 29 la tienen que estudiar Porque marca lo que es La década del 30 en Europa Y nos marca nosotros En cuanto al tema del Al proceso de ¿Cómo decirlo? De replanteamiento del rol del Estado Así que sí Toda la razón Toda, toda la razón De hecho, a mí no me tiene demasiado convencida Fernanda, el modelo del Del nombre O sea, siendo Sincera Pero sí les sirve a ustedes Como para ejercitar ¿Ya? Dale nomás, David Antes de empezar a revisar la pregunta Hay que recordar Que el año pasado Y es la última prueba de historia Entonces era como la despedida Y ahora me da impresión Que tuvieron que hacer una prueba ya Junta tantas preguntas Y listo Para salir del problema Porque también hubo mucha Mucho reclamo Sí Por el hecho de sacar historia Así es Porque es una prueba Que a los chiquillos Les gusta y defienden Entonces Yo creo que lo hicieron al lote Faltan temas Pero yo creo que la que van a rendir ustedes Va a ser la referencia obligada Para los chiquillos El próximo año Bueno Así que Toda la razón Con lo que ustedes plantean ¿Sí? Sí Pregúntame nomás Una pregunta ¿Usted recomienda Hacer los ensayos del PDB? En comparación Así como va a ser Como va a servir Para la prueba Sí Sí Porque habitualmente Los del PREU Sí contemplan Todo el temario DEMRE Sí Sí Eso sí que son muchos Ahora Pueden ser muy específicos Eso sí Por lo tanto Cuando midan su puntaje No lo hagan con la escala del PREU Háganlo con la escala del DEMRE ¿Ya? Porque es distinta Sí Eso es lo más Lo más adecuado Pero sí Háganlo porque Eso sí que meten Todo el temario Porque los están preparando Para eso Otra cosa es que la prueba Incluya todo o no Pero ese es el fin De un PREU Universitario ¿Ya? Veamos la pregunta Gracias, profe De nada Esta es una pregunta Que para ustedes Sería largar navideño Los ingresos económicos Del Estado chileno A comienzos del siglo XX Se veían favorecidos Por la exportación De salitre En grandes cantidades A Europa Aunque la propiedad De las saliteras Estaba mayoritariamente En manos de extranjeros Los beneficios Que el Estado obtenía Se originaban en Evidentemente El pago de impuestos Por derechos aduaneros De exportación Cuando me refería A que pagaban impuestos Me refería A los impuestos De aduana ¿Ya? Por lo tanto La correcta Es la letra B Como la gran mayoría De ustedes puso Ahora Descarto Las que pusieron También algunos A El monopolio del Estado Sobre las ventas Del mineral No El Estado No tenía monopolio Sobre el salitre ¿Ya? Lo que el Estado Tenía Eran los territorios Pero en la práctica Esos derechos de propiedad Esos territorios Estaban en manos De extranjeros Por lo tanto Malamente El Estado Podía tener un monopolio De las ventas ¿Ya? De los impuestos Sí recaudaba Y los tenía Pero no tenía Monopolio en absoluto De las ventas Y tres O sea la C Los precios altos Y estables Que alcanzaba El mineral En el extranjero Altos sí Estables No ¿Ya? Porque también El salitre Como toda materia prima Dependía de los vaivenes Internacionales Por ende Y aquí voy a volver Sobre algo que mencioné En la clase anterior Hay que acordarse Que el ciclo del salitre Tuvo dos puntos De inflexión Primero En 1915 Con la creación Del salitre sintético Que indudablemente Bajó las ventas Y también En 1929 ¿Cierto? Cuando ocurre La gran depresión económica Por lo tanto Bajo ninguna perspectiva Se puede decir Que son estables Porque evidentemente Lo que hicieron Estas dos coyunturas Internacionales Fue bajar los precios ¿Ya? Por lo tanto La única correcta aquí Es la letra B Veamos otra A ver cómo andan En esta Voy a activar Votaciones nuevamente Voy a lanzar Las votaciones Vamos Votaciones nuevamente Votaciones nuevamente Vamos 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 parece que salió complicada la pregunta sí, de hecho sí falta alguien que conteste pero voy a darle cinco segundos más antes de hacer la cuenta regresiva pero en el fondo profe todas estas preguntas que son de la PSU son mucho más sencillas de lo que era la práctica sí, porque la otra es muy de memoria absolutamente de acuerdo muy memorística la prueba esta no, esta de hecho lo que menos tiene es conocimiento ¿y se acuerda que eran dos? hay otras historias de ciencias sociales así es, de hecho la primera vez que yo di una prueba fue la PAA ahora, la gracia que tiene esta es que ustedes pueden analizar y comprender pero necesitan de todas maneras el conocimiento ya, no se evalúa conocimiento puro propiamente tal pero sí en cuanto a las habilidades que hay ahora vamos a revisar la pregunta al tiro porque creo que esta les costó un poquito más durante la década de 1880 la industria salitera jugó un rol central en el desarrollo de la economía chilena esta actividad generó recursos para el sector privado y expandió significativamente el presupuesto fiscal entre las características más sobresalientes de aquella industria se pueden señalar uno el predominio del estado en el control de las empresas productoras de salitre no acuérdense que el estado no tuvo saliteras bajo su cargo ¿ya? el único que quiso eso y que se lo negaron de hecho fue Balmaceda pero no tuvo digamos en ese sentido saliteras en manos chilenas manos del estado chileno quiero decir por lo tanto la 1 es incorrecta y si se nos va la 1 al tiro se nos va C y D ¿ya? 2 la concentración de un alto número de trabajadores en las faenas saliteras obvio de hecho eso hizo que las ciudades del norte grande ¿cierto? se poblaran de personas formando ¿cierto? esta estas ciudadelas que eran en sí mismas las saliteras como las vamos a ver a continuación por ende la 2 es correcta y ahí se nos va al tiro la B o sea tenemos que puede ser o la A o la E 3 la exportación de la mayor parte de producción hacia el mercado europeo sí y por una razón súper concreta porque el mercado europeo era el que estaba industrializado esto nos lleva a recordar chiquillos para poder tener clara la alternativa 3 porque es correcta porque hay que recordar que el salitre tenía una aplicación no solamente en el terreno agrícola sino que también se usaba como insumo para producir pólvora y eso lo hacían los países industrializados ya por ende la correcta aquí como la gran mayoría de ustedes colocó también es la letra E ya así que no sé si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de revisar chiquillos dudas que les queden todavía ¿no? ya vamos entonces ya vamos a la parte social primero hay que recordar excepto que y este es un concepto que el otro día una alumna me lo recordó primero chiquillos y esta es una palabra que les puede salir bastante es que estamos hablando de que la sociedad de este periodo es la sociedad finisecular ¿ya? este concepto probablemente lo hayan visto o leído ustedes de algún lado ¿qué significa finisecular? define este siglo ¿ya? ¿por qué menciono que este es el periodo? porque hay que recordar que el parlamentarismo va de 1891 a 1925 por lo tanto coincide precisamente con el término del siglo XIX y el paso del siglo XX por ende cuando ustedes les abren al tiro de sociedad finisecular en Chile tendrían que acordarse inmediatamente del periodo parlamentario de esta época les están hablando en el caso de Chile en el caso del mundo tendrían que acordarse que esta es la sociedad que es del imperialismo por un lado y de la Belle Epoque por el otro ¿ya? así que ojo para que por el tips que les acabo de dar porque esta pregunta por lo menos en algunos preu les colocan finisecular ¿el fin del mundo quiere? ¿puedo repetirlo por favor? sí en el mundo es la sociedad del imperialismo y la sociedad de lo que es la Belle Epoque dijimos que el imperialismo es la parte más bien política económica y en la Belle Epoque es el desarrollo cultural pero en el mundo gracias profesor ya de nada entonces vamos sobre la sociedad de este periodo en Chile primero tenemos una sociedad ¿cierto? que va cambiando que ha ido cambiando producto de la dinámica económica ¿por qué? porque en Chile ya hablamos ya existe una burguesía en esta época por lo tanto empezamos a hablar de una sociedad de clase entendiendo la sociedad de clase ¿cierto? como un grupo de personas que sabe que tiene características definidas y que se siente miembro obviamente de ellas por ende en ese sentido en Chile existen tres clases sociales de mayor a menor ingreso la más rica ¿cierto? era la oligarquía entendiendo la oligarquía como la mezcla entre la aristocracia entre la aristocracia o riqueza de cuna como quieran ustedes decirle la burguesía chilena o esta riqueza de negocios ¿por qué? y aquí los quiero llevar a la parte de historia mundial la burguesía la burguesía chilena tenía el mismo drama que la burguesía europea podía tener toda la plata que quisiera pero eso no significaba tener estatus social y por otro lado como el concepto de riqueza había cambiado hacia el capital y el dinero los que tenían riqueza por las tierras habían quedado un poquito atrás por lo tanto ellos querían los de la riqueza la tierra querían tener más riqueza todavía y los otros querían estatus por lo tanto se unieron en un solo grupo que fue la oligarquía que además controlaba el poder económico y controlaba el poder político en Chile luego tenemos la clase media o mesocracia entendiendo este grupo como aquel que tiene preparación intelectual o académica pero que no es rico es decir aquí estamos hablando de pequeños comerciantes estamos hablando de funcionarios públicos estamos hablando de profesionales liberales es decir profesores médicos arquitectos constructores ciertos ingenieros etcétera ahora el punto es que esta clase media surge fundamentalmente con la preocupación del estado entendiendo chiquillos y aquí los quiero llevar un poquito más atrás que desde el periodo conservador el estado chileno vino haciendo medidas que daban cuenta de una preocupación empezó a construir más escuelas ya empezó también a fortalecer la educación primaria por lo tanto eso hizo que empezara a surgir un grupo que estaba bastante preparado y además el producto nuevamente del salitre el estado necesitó abrir más oficinas por lo tanto necesitaba gente más preparada es decir estuvo asociada cierto al incremento del tamaño del estado por decirlo así incremento del tamaño del estado luego tenemos al proletariado que como ya sabemos cierto es la clase social más pobre la clase social más pobre y que tenía profundas carencias en el sentido de carencias de dinero carencias de un buen espacio para descansar carencias de leyes laborales entre otras cosas por lo tanto esta sociedad de clase es la que va a estar en tensión en este periodo ¿por qué? porque los proletarios a medida que se vayan haciendo más conscientes de sus situaciones y de sus carencias van a querer que el estado les dé solución a sus demandas por lo tanto cuando no se logra por el diálogo con el estado se va a lograr mediante movilizaciones que es como por ejemplo lo que pasa con la matanza de la escuela Santa María de Iquique ahora también esta sociedad de clase enfrenta una transformación del espacio donde ellos habitan entendiendo que producto de la llegada de la maquinaria en Chile hacia 1860 1870 va a empezar a haber un movimiento migratorio importante primero hacia el centro del país entendiendo que aquí se van a crear fábricas se van a crear industrias que se van a ver de hecho reforzadas con el con el triunfo de la guerra del pacífico y el salitre por algo que les comentaba la semana pasada porque esto va a traer como consecuencia cierto que los empresarios quieran generar más ingresos con otras actividades por lo tanto eso va a demandar más puestos de trabajo y considerando que en el campo lentamente se estaba introduciendo la maquinaria empezó a haber cesantía y el otro factor que influye bastante en esto es lo que ocurre cierto con con la guerra del pacífico porque las salitreras obviamente se hicieron un lugar atractivo para los trabajadores que venían desde el campo por ende el proceso de urbanización se produjo en las ciudades del centro del país y en las ciudades del norte del país por lo tanto este movimiento migratorio tuvo un doble sentido por decirlo así sin embargo los problemas de habitabilidad se hicieron más bien en el centro ¿por qué? porque estas ciudades todavía tenían una forma colonial por ende esta capacidad de habitantes evidentemente era escasa por ende va a pasar algo que ustedes también han visto en el siglo XX que es la formulación de sectores que van a tener mucha pobreza mucha marginalidad entendiendo que además el tipo de vivienda que va a surgir en el centro del país tampoco va a ser una vivienda que es digna me refiero con esto a los CITES y a los conventillos y ya vamos a hablar de eso ahora por lo tanto ya tenemos aquí una caracterización general de hecho este tipo de cuadro es bastante importante porque si no les preguntan directamente por las características les podría salir un cuadro como este a ver si yo les pregunto a ustedes mirándose cuadro ¿cuáles son las tendencias primero que todo del cuadro que está aquí? ¿qué tendencias se aprecian? la migración hacia el norte grande ya una migración cierto progresiva ya y también el aumento de la población el incremento de la población de hecho prácticamente casi se cuadruplica entre 1885 y 1930 ¿y qué más? que empieza a haber ya un declín a finales de la década del 20 de la cantidad de la población y eso quiere decir que ya la industria ya pasó su momento exacto de hecho es más nosotros podríamos ver que hay un declive entre 1907 y 1930 porque fíjense cuánto creció entre 1885 y 1895 y entre 1895 y 1907 creció de manera muy expansiva pero después de 1907 crece pero no crece tanto 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 ¿por qué? básicamente por lo que hablábamos recién del ciclo de salitre como bien decía David hizo lo suyo el declive del salitre lo que fue la creación de salitre sintético y luego lo que ocurrió cierto con con la crisis del 29 claramente marcan el descenso en el crecimiento crece pero se va ralentizando ese crecimiento por decirlo así ojo con los años también es un punto importante chiquillos que se tienen que fijar en las tablas si les sale algo ¿por qué? porque yo puedo saber de qué época histórica me están hablando aquí si yo miro los años tengo clarito que es el parlamentarismo y parlamentarismo economía una saltir o la relación salitre ¿ya? para que lo tengan también en cuenta ahora evidentemente como les decía hay un cambio en las ciudades de hecho si ustedes miren la ciudad de 1900 y la ciudad de 1920 ¿qué diferencias hay? que es la misma micro que tomaba para un ¿ya? de hecho hay un tipo de transporte nuevo si ustedes se fijan hasta los tranvías ¿ya? ¿pero qué más ve? el sistema electrico es uno de hay veredas en las calles están pavimentadas hay autos también por ejemplo hay un la luminaria las luminarias ¿ya? bueno la calidad de la foto también es cierto Tomás marca el tema las luminarias hay automóviles y de hecho las calles están pavimentadas por lo tanto si ustedes se fijan la de 1900 Santiago de 1900 tenía una apariencia todavía relativamente moderna pero la ciudad de 1920 ya tiene toda la cara de ser una ciudad contemporánea y eso sí dale nomás David el toldo significa que hay comercio cosa que en la otra no se ve exacto por lo tanto hay una diversificación como bien decía tú David de la actividad económica por ende es una ciudad que se nota que está en crecimiento ¿ya? esto es un punto importante al momento de asociar también chiquillos con periodos históricos por si acaso las fotografías la coloca habitualmente el DEMBRA alguna imagen de hecho en el modelo de este año hay una foto del imperialismo si alguno hizo el modelo hay una foto de hecho la pregunta del imperialismo por si no lo han hecho para que lo vean ahora la oligarquía ¿cierto? ya yendo al análisis de los grupos sociales la oligarquía si ustedes se fijan es el grupo más importante es el grupo más demandante pero también es el grupo que impone las pautas de comportamiento de hecho la vestimenta de ellos es una vestimenta absolutamente elegante cara de hecho muchos de ellos la mandaban a hacer a Francia porque en esa época como hablábamos con los chiquillos el otro día ¿cierto? ellos querían aparentar mucha riqueza y querían ser los europeos de América por ejemplo ¿ya? así que no se sorprendan por ciertos comportamientos actuales eso viene de décadas y décadas y décadas de hecho para los oligarcas chiquillos era un pecado no hablar francés ¿ya? ese era el idioma cultural que ellos tenían que manejar sí o sí y eran una cultura muy conservadora ¿ya? al menos en su planteamiento de letra por decirlo así ¿ya? de hecho ellos muestran ellos tienden a ostentar todo lo que tienen coches casas vestuario ¿ya? muebles es decir mientras más grande y más pomposo mejor más ostentoso mejor mejor hablaba de ellos por ende son una cultura de la apariencia exactamente Fernanda de hecho en las construcciones ahí se notaba también el afán de ellos de sentirse europeos porque ellos mandaban a hacer los vitrales las puertas en muchos casos los mandaban a hacer según el modelo inglés el modelo incluso bueno algunos estadounidenses francés de hecho contrataban arquitectos ¿ya? contrataban arquitectos para hacer las casas o sea no era no era una cosa digamos sin estilo por decirlo así en el barrio de la República de Senona porque ahí son todas casas de ese estilo y son todavía arquitectos franceses o de chilenos famosos que iban a estudiar a Francia así es de hecho contrataban generalmente chilenos que fuesen a Francia haber estudiado digamos arquitectura o bien arquitectos europeos y de hecho ¿qué es lo que ocurrió? ellos tenían sus casas como bien decía David por ejemplo en el centro histórico de Santiago pero se fueron corriendo porque obviamente donde llegaron en primer lugar las personas pobres que venían migrando desde el campo fue a esa zona entonces ellos se fueron poniendo más hacia la cordillera chiquillos para arrancarse los rotos como ellos decían en esa época por eso ahora ellos están exacto por eso ellos están ahora en la zona oriente ¿ya? pero su inicio ellos estaban alrededor del centro histórico ahora cultura muy de la apariencia como decía muy partidarios ellos del valor de la familia ¿ya? muy segregadores en su discurso social es decir una niñita bien no podía mezclarse con un chico más pobre ¿ya? y los matrimonios evidentemente no estaban necesariamente basados en el amor como ustedes podrán estar pensando ¿ya? eran muchos muchos casos cálculos de negocio para poder unir familias ¿ya? eran una especie de contratos matrimoniales en el sentido más más terrible de la palabra ahora detrásito de ellos ¿cierto? venía la clase media ahora la clase media como decía anteriormente era un sector que tenía riqueza o sea tenía una riqueza intelectual pero esos ingresos económicos no le permitían llamarse oligarquía ¿ya? es decir trabajaban en buenos empleos tenían sueldos que les alcanzaba para vivir relativamente bien pero sin ser ricos no llegaban a ese nivel de estatus económico ahora bien evidentemente muchos de ellos se sentían muy frustrados por esta este tratamiento peyorativo de la clase oligarca y trataron de imitarlos ¿ya? de hecho un sector de la clase media chilena fueron llamados naturalmente el ciútico o esta persona ¿cierto? que quiere aparentar algo que no es ni que tiene trataron de imitarlos de hecho pero también hubo otro sector de la clase media que fue súper reaccionario con relación al clasismo que había en la época y al por decirlo así a ver ¿cómo decirlo? y a las malas condiciones económicas que tenían los sectores más pobres por lo tanto un sector de la clase media también fue defensor de las causas que llevaban los proletarios eso explica por ejemplo te doy al tiro la palabra David eso explica por ejemplo que haya sido Alessandri quien llegó al poder en 1920 ¿ya? fue como en el fondo una una crítica y un castigo a los candidatos tradicionales que la oligarquía presentaba como en el caso de Luis Barros Borgoño ¿ya? ahora sí David dale lo que le voy a decir que cuando siempre se genera un aumento de la clase media se genera una suerte de y haciendo una relación con lo que está pasando hoy día de querer una mayor participación y beneficio económico así es porque ya se ganó un sitial y eso y eso conlleva que también las clases más desposidas también sean beneficiar al haber un mayor aumento de la clase media genera cambios grandes grandes cambios sociales y específicamente en el tema de la educación exactamente porque es el mayor motor de movilidad social que hay exactamente porque de hecho hay que entender también de que este grupo social la clase media había llegado por su propio esfuerzo a cubrir una base educacional y por lo tanto ellos sentían que eso no era justo ellos sentían que había que garantizar un sistema de educación que le permitiera a los sectores proletarios por ejemplo acceder a ella y que no sean gente tan ignorante como era en esa época porque en esa época ciertamente eran muy ignorantes ya más allá chiquillos de que a lo mejor pueda ser muy peyorativo de mi parte pero lo cierto es que era era así el proletariado era muy 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 ignorante porque tenía una escasez de hecho de estudio ahora el proletariado ya porque de hecho los defendían tanto porque el proletariado en general chiquillos no tenía tiempo para estudiar ya hay que pensar que aquí se repitió el fenómeno de Europa en la revolución industrial es decir los niños trabajaban desde que eran muy chicos y en ese sentido naturalmente que ocurría con ellos había evidentemente tenían que vivir una vida de adultos siendo niños por ende eso no les daba tiempo para estudiar y si bien habían algunas iniciativas de educación popular eran muy pocas por lo tanto esta gente tenía fundamentalmente un problema bien importante que era el analfabetismo y por otro lado también tenía un problema de digamos de esperanza de vida muy corta de hecho chiquillos creo que un par de veces se los mencioné que la esperanza de vida en Chile era de 35 años hacia 1900 es decir morían muy jóvenes debido a que trabajaban de hecho desde muy chicos y sus condiciones de alimentación de nutrición ustedes comprenderán que no eran las más adecuadas a eso hay que sumarle de que los trabajadores en esa época no tenían ni un ni un derecho ¿ya? y con eso evidentemente si les pasaba algo nadie se hacía responsable de esa situación por ende su su mirada frente al mundo era crítica y en ese sentido la clase media lo supo un sector de la clase media lo supo interpretar bastante bien sobre todo de cara al centenario de la república ¿ya? ahora ¿por qué además se daban toda esta situación? vamos a la parte urbana estos chiquillos son los conventillos los conventillos son o fueron una realidad durante mucho tiempo en Chile ¿ya? ¿qué características tenían estos conventillos? eran piezas literalmente eran grandes casonas que se subarrendaban por piezas y esas piezas ¿cierto? tenían un patio en común que era un espacio de sociabilidad donde la gente podía conversar tender su ropa ¿cierto? etcétera y calefaccionarse ¿ya? ahora no se imaginen que es como las casas que ustedes tienen ahora es decir era una vivienda donde en una pieza tenían que poner comedor cama ¿cierto? comedor cama cocina ¿ya? muy pocas veces usaba el patio como para comidas en común para la gente y todo pero en general esa pieza tenía que estar para todo servicio y eran piezas ¿cierto? digamos de 2x2 o 3x3 y albergando ¿cierto? a familias digamos que eran bastante numerosas o sea estamos hablando de que a principios del siglo XX estas personas chiquillos tenían en promedio eran 8 o 9 personas por familia o sea imagínense lo que significaba estar 8 personas 9 personas dentro de una casa o sea de una vivienda como esta es decir cero privacidad ¿ya? y a eso le sumamos que en el conventillo habitualmente había un solo baño para todos los habitantes del lugar por ende las infecciones estaban a la orden del día si ustedes quieren decirlo así y considerando que a principios del siglo XX no había alcantarillado entonces más peligro de infecciones había ¿ya? es decir no estamos hablando de ninguna medida de sanidad por decirlo de alguna manera ahora si ustedes consideran que los conventillos eran malos esto era peor ¿ya? porque los cites eran un pasaje con piezas también subarrendadas al lado es decir esta era una callecita con múltiples viviendas que tenían las mismas características que un conventillo es decir viviendas chicas para todo uso habitabilidad de muchas personas ¿cierto? y problemas naturalmente de salubridad de hecho los cites se ocupan hoy bastante pero en general no los ocupan familias chilenas los ocupan familias extranjeras ¿ya? porque además dentro de todo es la opción que pueden pagar de vivienda que muchos de ellos pueden pagar y que en esta época pasaba exactamente lo mismo ahora para intentar regular esto hubo una primera ley en 1906 que fue la ley de viviendas obreras pero de todas maneras fue un problema sin solución porque más encima los chiquillos les cobraban arriendos caros o sea no estamos hablando de que eran viviendas baratas para lo que los obreros podían pagar ¿ya? por ende había problemas ahí dime David dale nomás ¿sí? dale nomás ¿quiere hablar David? no habla tú Fernanda no soy yo la de Elen no es que iba a decir algo que ahora las poblaciones que son de ahora son parecidas a estos sitios que son como todas casas apareadas sin entrada de auto y ahora para entrar esas calles es súper difícil porque como ahora todo el mundo tiene auto y se estacionan afuera de sus casas que no tienen entradas de auto es súper complicado y se hace un exacto es que de hecho ojo hay que entender nosotros una una cosa las viviendas actuales es cierto que no son tan enanas como como un digamos como una como un setellón conventillo pero de todas maneras en los sectores más populares de la ciudad en general viven muchas personas hay una tasa de hacinamiento que es alta por lo tanto esta gente vive tan hacinada como vivían estas personas en un conventillo en un site con el consiguiente problema Belén que dices tú ya que por ejemplo la gente se estaciona en la calle no se puede pasar si hay una emergencia no saben cómo responder entonces ojo que son problemas de larga duración son problemas que no han cambiado pero y ahora ya no son los mineros los que se encuentran principalmente hacinados sino que son los extranjeros que llegan a Chile y como por los usureros como que les cobran mucho por vivir en unas piezas lo peor transformando esos problemas y el gobierno sigue sin hacer nada es que hay un tema también la constitución nuestra establece como un derecho casi intocable de propiedad entonces no pueden las municipalidades por ejemplo no pueden fiscalizar no se pueden meter adentro de un site ni de un conventillo no pueden hacerlo salvo que una orden haya una orden explícita de un juez pero no pueden entrar si no tienen una orden ya porque de hecho el dueño de la propiedad aunque esté haciendo un ilícito si no hay una orden para entrar puede perfectamente demandar a la municipalidad porque invadió su propiedad entonces es un es un tema ahí pero de nunca de nunca acabar son súper piños en ese sentido David dale nomás ahora es que referente a eso mismo en esa época por ahí en el 1918 surge la primera idea de barrio obtero que fue el que hoy día se conoce como el barrio Huemul que fue construido por Ricardo Larraín donde está el famoso teatro Huemul todo el asunto y fueron las primeras viviendas pensadas y de hacia una clase media desprotegida de hecho son construcciones que hasta hoy día están en pie y se nota que hubo o sea hubo una intención de construir algo bueno tenía su parque tenía su teatro y todo lo asunto fue declarado monumento nacional exactamente de hecho porque hubo un espacio patrimonial que fue un fue un intento serio de resolver este problema pero que ha sido chiquillo un dolor de cabeza para las autoridades de hecho más adelante fueron también las poblaciones cayampa pero todavía no quiero no quiero meterme en ese tema pero también fue otro problema más que surgió después de 1930 ahora ustedes comprendrán que será la situación en el centro del país ya y en las ciudades digamos que no estaban dentro de lo que era el norte grande en el norte grande lo que se vivió fue esto ya de hecho aquí bueno los que son alumnos míos del colegio ya más o menos conocen esta foto estas son estas corresponden al mundo salitero que son las fotos que tomé hace como 4 o 5 años atrás ya esta es la salitero de Humberstone que es la más grande y que es la que está mejor cuidada en el norte ya de hecho esta en algún minuto llegó a cubrir hasta 25.000 personas estamos hablando de la época parlamentaria naturalmente ahora la gracia que tenía Humberstone era que tenía chiquillos las viviendas diferenciadas es decir viviendas para trabajadores solteros y viviendas para trabajadores con familia ya esta es la entrada de hecho de Santiago Humberstone esto está en la comuna casi llegando a la comuna de Pozoalmonte y de hecho ustedes pueden tomarlo desde el terminal de Iquique y es como de hecho hay en una mini ciudad exactamente es una ciudadela la zona salitrera tenía de todo para que la gente pudiese vivir de todos los servicios al menos esenciales porque obviamente por el desierto estas personas no podían trasladarse a Iquique por ejemplo que era la localidad relativamente más cercana que tenían ahora esta era la parte cierto de recepción de una vivienda para trabajadores casados si ustedes se fijan igual tiene un cuidado un poco más grande de lo que era un siteño conventillo y es un poquito más grande de hecho al mirarla ¿ya? ahora la casa más grande de las saliteras era la del administrador ojo esta es la parte del dormitorio se supone para los niños obviamente si eran más hijos tenían que vivir cierto mucho más hacinado ahora porque esta esta rejita que está aquí chiquillo esta no es original ¿ya? esta la ponen porque se roban las cosas habitualmente las saliteras aunque ustedes no lo crean pero la gente se roba las antigüedades porque les sacan dinero y hay anticuarios que están dispuestos a comprar aunque sea una cuchara o alguna reliquia de esta salitre ¿ya? les gusta de hecho hay algunos que roban casi ha pedido ese tipo de instrumentos por decirlo así ¿la madera? la madera de hecho los bancos las bueno las cucharas como les decía otros utensilios sí de hecho ahora yo por ejemplo me fijé cuando fui como les decía estas son fotos de 4 o 5 años atrás de que había por ejemplo que si ventaban clavetear las cucharas igual faltaban ¿ya? y eso era porque la gente obviamente las saca ahora qué bueno el dato que da la Fernanda es un lugar chiquillo bien especial de hecho la saliteria a Humberstone tiene un tamaño de 4,5 kilómetros es decir bastante amplia y lo que sí les recomiendo lleven mucha agua porque adentro de la de la construcción se siente algo frío y de hecho lo más probable es que se asusten si alguna vez conocen porque el el techo de calamina suena bastante por el viento pero van a salir y van a sentir el calor por eso tienen que sí o sí llevar agua porque además esa agua que que hay allá es una agua es una agua con mucho mineral por lo tanto no les recomiendo que la que la beban lleven agüita embotellada ahora si ustedes se fijan las camas eran bastante pequeñas por lo tanto si habían muchos hijos tenían que estar asinados ahora esta sala que está aquí chiquillos era la escuela Humberstone tuvo escuela hasta lo que sería octavo básico ya es decir si habían niños que quisieran seguir estudiando tenían que salir de la salitera sino de lo contrario pasaba con los papás cierto que seguían la tradición familiar y se quedaban trabajando ahí ya por ende era digamos en el fondo tratar de darles una instrucción básica para que pudieran leer y escribir pero no tenían muchas expectativas como por ejemplo si se comparan a ustedes de poder seguir estudios universitarios o sea eso era una era una utopía en esa época ya había un liceo era un logro ¿eh? llegar a un liceo era un logro de hecho ya era un gran logro ojo que esto no pasaba solamente en la salitera pasaba en el sur y pasaba en el centro ya ojo con eso la gente de provincia tenía que en el caso acá en Serena acá hay un liceo que se llama el liceo cordobés y era un liceo internado entonces todos los chicos que eran del norte llegaban a estudiar acá porque era el único liceo que en cierta forma había así es entonces era como al igual que en la gente del sur que tenía que llegar a Santiago al internado Barros Arana era porque para seguir estudios superiores había que cambiarse de ciudad porque en muchas ciudades no había un liceo y liceo público era de una suerte de elite que llegaba ahí exactamente de hecho el que llegaba era prácticamente de la elite lo mismo pasaba chiquillos con liceos por ejemplo en el caso de de Santiago como el Barros Borgoño como el mismo de aplicación porque eran lugares que eran reservados para unos pocos ya es decir si ustedes consideran que ahora la educación es injusta imagínense en esa época era peor ahora las fotos que aquí les estoy mostrando esta es la más importante ¿ya? este es un lugar que ustedes conocen muy bien porque en el colegio el profesor probablemente lo primero que les diga es esto esta es la famosa pulpería a ver ¿qué era la pulpería? donde se hacían los cambios de los pagos de la moneda de la salitrera toda la razón está usted brillantísimo Tomás era el lugar donde la gente podía cambiar las famosas fichas que era el medio de pago ciertos de estos trabajadores ojo que también las fichas las usaron los del carbón ojo ahí pero en el caso de la salitrera ciertas fichas se cambiaban exclusivamente las pulperías y la pulpería era del dueño de la salitrera por lo tanto la plata no salía literalmente de la salitrera ¿ya? esta pulpería obviamente está restaurada ¿ya? no se vayan a imaginar que son productos de esa época sino que son recreaciones de productos que habían ahí incluso de hecho la salitrera de la salitrera tenía no solamente una pulpería sino que un mercado que funcionaba también tipo pulpería porque la gente cambiaba sus fichas ahí para comprarse ropa máquinas de escribir afeitadoras etcétera por lo tanto por lo tanto este negocio era el más importante y obviamente el más destacado de la salitrera también aquí tenemos la plaza de armas donde la gente podía pasear cuando tenía un tiempo libre que de hecho desde 1907 se estableció digamos el día domingo como día de descanso que esa era una demanda que los trabajadores habían luchado bastante tiempo para dejar de trabajar solo a sol y bueno ahí evidentemente yo tenía que salir de ahí estoy algo distinto eso sí de lo que era en esa época y esta es la vivienda de los trabajadores solteros por lo tanto ahí yo estaba con mi foto miren si ustedes se fijan estaba aquí con mi botellita con agua aguantando el calor por supuesto para no quemarme viva porque uno corre el riesgo de quemarse ahí y lo que está aquí al ladito aunque ustedes no lo crean es una piscina ustedes dirán y tenían piscina sí una piscina que en su minuto llegó a albergar al menos unas 15.000 personas obviamente no se bañaban todos al mismo tiempo sino que hacían turnos y esa agua cada dos días según explicaba la persona a cargo del tour le echaban cloro para tratar de mantenerla para evitarse todas las infecciones porque tal cual pasa ahora evidentemente en esa época también corrían peligros de contagiarse cualquier cosa en el agua pero era una de las pocas que tenía piscina para todas las personas ahora yo les recomiendo como les decía si van en algún minuto vayan solos no vayan con tour porque si van con tour chiquillos van a estar media hora y se van a tener que salir es mejor que vayan si les interesa alguna vez recorrer el Humberstone vayan solos porque es la única manera de caminar a gusto tomar muchas fotos si no se asusten si sienten ruidos extraños adentro de las construcciones porque eso es por el viento ya y la temperatura si tener agüita harta agüita de hecho llévense una botella digamos de dos litros para cada uno porque van a sentir el calor y por Dios que es potente no es un calor como el que nosotros sentimos por ejemplo en la ciudad de origen ahora eso en cuanto cierto a los trabajadores saliteros y a su vida ustedes comprenderán entonces que si hacemos un resumen bien importante diríamos que son malas condiciones de vida pasan por climas digamos no tienen digamos resguardo frente a las dificultades climáticas no hay muchas leyes laborales que los amparen si a eso le sumamos también sus bajos salarios y sus salarios de infrahumanos como en el caso de la ficha tenemos un conjunto de situaciones que van gatillando naturalmente una molestia social que se tuvo que canalizar por algún lado y esas fueron las manifestaciones del principio del siglo XX chiquillos para que ustedes vayan entendiendo cómo se configuran las primeras protestas ahora son las 12.22 y para no tenerlos ahí medios mareados hasta las 11.15 o sea hasta las 1.15 perdón son las 12.23 opino que a las 12.35 retomemos chiquillos para que puedan tener 10 minutos o 12 minutos para que puedan ir al baño tomar agüita o que se yo así que nos vemos en exactamente 12 minutos más niños voy a parar el audio o sea voy a parar la grabación para que sesiones de de análisis de ejercicio para que vamos creando las dudas cierto y lo que pueda lo que pueda ocurrir y les comento que ya estoy casi lista con el ensayo que les dije que van a tener antes que termináramos el curso así que apróntense que ya mañana debiera tenerlo listo usted está planificada para todo usted es la única que yo veo que esto así no hace las cosas en lote no que no me gusta no me gusta hacer las cosas en lote nunca nunca me gusta hacer nada en lote ya me imagino si llegan a cambiar la fecha ustedes hacen las clases en la playa de un lugar así voy a estar ahí en el campo que ustedes les voy a mostrar fotos ahí de la de la clash no pero pero si van a estar invitados y el link se los voy a mandar pero el repaso que vamos a hacer va a ser mediante ejercicio y lo más probable chiquillos que voy a agarrar el modelo del DEMRE para que veamos y mezclados con preguntas de otras partes para que ustedes puedan ir revisando la materia así que voy a hacer lo mismo que hoy día que dejarles el link en los respectivos grupos para los que quieran se puedan meter ya entonces dicho esto vamos a retomar y decíamos cierto que la cuestión social era un conjunto de problemas que habían pasado en los sectores populares específicamente y fundamentalmente los trabajadores proletarios ya entendiendo que esos trabajadores proletarios verdad tenían condiciones de vida que eran bastante paupérrima es decir viviendas insalubres viviendas hacinadas viviendas con mala calidad de vida ya con cero privacidad luego no había leyes sociales que los protegieran verdad tampoco habían regulaciones en cuanto al dinero verdad además chiquiño hay que considerar que el rol del estado en esa época era nulo es decir no estamos hablando de que hayan o hubiesen derechos fundamentales en la constitución hay que recordar que en esa época era la constitución del 33 la que estaba guiando por lo tanto no había ninguna ningún derecho contenido ya y si a eso le sumamos nosotros que estas personas además chiquillos tenían abuso de ciertas sustancias ilícitas como el alcohol más dramático era ya lo que era la promiscuidad el alcohol y otros vicios eran muy frecuentes de la época por lo tanto esta gente vivía mal y tal como pasó en la cuestión social europea aquí también hubo intervención intelectual ya es decir aquí estaba la doctrina social de la iglesia aquí estuvo el marxismo estuvo también digamos lo que era el anarquismo verdad y por ende estas estas tres digamos por decirlo así doctrinas políticas o intentos de solución intelectual a la crisis obviamente también permearon en Chile y se permearon en distintas organizaciones por ejemplo las mancomunales que eran las mancomunales en estricto rigor las mancomunales chiquillos eran organizaciones de obreros que buscaban obtener derechos para ellos es decir las mancomunales chiquillos fueron el antecesor de lo que ustedes conocen como actualmente los sindicatos ¿por qué? porque los trabajadores ahí ponían una cuota y obviamente negociaban con las empresas para ver si podían obtener algún derecho más ¿ya? ahora en las mancomunales evidentemente había mucha influencia especialmente de lo que era el marxismo y en muy menor medida diría la doctrina social de la iglesia ¿ya? luego estaban las mutuales mutuales también eran organizaciones de obreros organizaciones de obreros que generaban beneficios sociales para ellos es decir chiquillos tener por ejemplo canastas de comida por ejemplo beneficios en atención en algún en algún centro privado porque hay que recordar que la salud en esa época prácticamente el estado chileno tenía muy pocos muy pocos hospitales y no había leyes sociales por lo tanto de hecho chiquillos los hospitales que eran populares para los obreros estaban bajo todos bajo la ampara y la iglesia por lo tanto exacto o sea el concepto de salud pública estaba por el suelo ¿ya? ahora las mutuales fueron más relacionadas con la doctrina social de la iglesia porque muchas de ellas trabajaron en conjunto de hecho con organizaciones católicas por lo tanto conseguían acceso a salud un poco más económica que fuera de mejor calidad para ellos para evitar la mortalidad tan joven ¿ya? de hecho Javier así hacen un poco la pega que ese espíritu de estas mutuales originarias se ha mantenido un poquito ahora solo que por ejemplo actualmente la otra que se lleva la torta importante de beneficios sociales son las cajas de compensación ¿ya? solo que las cajas de compensación no te afilias individualmente sino que es la empresa la que se afilia a la caja es un poco la diferencia ahora las sociedades de resistencia chiquillos estas sí que estaban para que no se les olvide estaban vinculadas al anarquismo porque eran organizaciones que buscaban transformar el sistema teniendo diversas actividades de hecho de estas tres la única que hizo actividad más de orden cultural era la sociedad de resistencia pero la sociedad de resistencia estaban bajo la base del tema del anarquismo por lo tanto ellas creían que la solución para la cuestión social era definitivamente acabar con el capitalismo ¿ya? eso era lo que era más relevante las sociedades de resistencia de hecho fueron muy panfletarias muy de actividades digamos políticas estaban mucho más politizadas que las más comunales y que las mutuales ¿ya? ahora la FUCH que la que ustedes están viendo ahí porque voy a dejar la cooperativa un poquito más hacia el final es la Federación Obrera de Chile también profesor aquí hay otro otro ente que también es súper importante que era de esta época y surgió para el tema también de los cambios sociales como fue la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile Exacto Exacto ¿se acuerdan que puede llegar a una a una plaga o sea a un no me acuerdo qué enfermedad que ocurrió en 1800 en 1909 por ahí a principios y fueron y fueron los estudiantes de medicina a socorrer y a neutralizar esta enfermedad y luego lo quedaron y en el acto que le tenían que dar un premio no fue invitado ninguno de los de las personas de la clase de pollo o de la gente afectada sino fue la clase alta de Valparaíso y como un gesto de de digamos de rebeldía no fue ninguno de los alumnos no fue no se presentaron y ahí fundaron la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile con el contexto de alguna fortaleza de ayudar a la situación social que se vivía en el país Así es de hecho la FUTH a ver y la FUTH que es la que tú también mencionas David ellas dos chiquillas fueron movimientos que estuvieron supermetidos en la cuestión social pero que tuvieron un carácter mucho más político ¿ya? Estas sí que hicieron propaganda política y fueron las que organizaban las grandes concentraciones las tomas los mitins todo lo que había en esa época fue de parte de la FUTH y de la FUTH la FUTH eran los estudiantes y la FUTH eran los obreros de hecho las grandes manifestaciones como la huelga en la carne como los portuarios en Valparaíso como bueno no la mananzada de la Escuela de Santa María porque serán trabajadores pero que de todas maneras tuvieron que ver en este movimiento ¿ya? de hecho un sector de la FUTH es la que va a formar el Partido Obrero Socialista que era lo que hablábamos la otra vez que después va a pasar a ser cierto el Partido Comunista de Chile por lo tanto estos sí que van a tener un cariz como bien decía David mucho más político y político partidista y político digamos a la batalla con lo que era el Estado ahora las cooperativas que son la parte final de la organización las cooperativas eran organizaciones que buscaban generar fondos de ayuda chiquillos es decir las cooperativas tal como ocurre de hecho hasta el día de hoy establecen una cuota por socio y habitualmente tienen ese fondo guardado para repartirlo entre sus trabajadores y también para socorrer algún trabajador que esté enfermo o que tenga situaciones graves es decir si ustedes se fijan el Estado no tenía un rol de mucha preocupación pero lo cierto es que de todas maneras la gente se las rebuscó para ayudar se fijan que hay elementos que siguen dándose de larga duración en Chile por ende ustedes dirán bueno pero y el Estado que hizo evidentemente hay que recordar quién estaba a cargo del Estado quién estaba a cargo del Estado chiquillo en esa época la época parlamentarista la época parlamentaria quién era la élite política era súper variado porque estaban los sectores de la élite que estaban desconectados con la realidad que estaba sucediendo pero también hay que ver un tema que esta misma realidad que ocurría en Chile ocurría en gran parte de Europa exacto y hay otro elemento importante que destaca Chile siempre Chile ha estado a la paz de los cambios europeos sociales de hecho sí dentro de los países de Latinoamérica y a mí muchos historiadores de amigos peruanos me decían ustedes estuvieron dos o tres pasos adelante los cambios sociales que tuvo nosotros en Perú o Bolivia de hecho sí ahora lo que sí en Chile como bien dices tú en efecto al principio chiquillo la élite que dirigía el país no pescó pero ni en absoluto lo que estaba ocurriendo ¿ya? solo con las grandes manifestaciones que hubo entre 1905 y 1907 por decirlo así empezaron a haber algunas leyes sociales por lo tanto la primera opción del Estado fue reprimir ahora en esa época no eran los carabineros eran los militares hay que recordar que todavía no hablamos de carabineros de Chile sin embargo ahí tenemos que recordar el rol mediador de la iglesia fue la iglesia la primera que salió como decir oye pero el conflicto no puede ser abordado de esa forma hay que negociar con los trabajadores por lo tanto chiquillo la primera que salió al paso la primera corriente potente fue la doctrina social de la iglesia que trató de perseverar en la clase política para que trataran de bajar a negociar con los trabajadores por otro lado hay que recordar como bien decía David que si bien nosotros íbamos dos pasos adelante teníamos un enemigo interno en la época que era el mismo parlamento que por las prácticas parlamentarias que nosotros hablábamos las semanas anterior tampoco hacía mucho para mejorar tuvo que ser mediante la presión popular para que hicieran algo ahora el partido que recogió el guante y que capitalizó la opción política fue el partido radical ¿por qué? porque el partido radical en esa época ya se conforma también como un sector que protegía a los grupos obreros por ende va a ser el partido de la clase media de ahí que hasta la primera mitad del siglo XX ellos hayan tenido ese rol tan fundamental ahora evidentemente chiquillo la mirada hacia el centenario va a estar ocupada por esto estamos en plena cuestión social por lo tanto chiquillo ¿qué va a pasar? la clase oligarca va a ver con alegría este periodo porque va a sentir que Chile ha avanzado lo cual no era mentira porque había un avance material importante o sea si nosotros lo comparamos con lo que era a principios del siglo del siglo XIX ¿cierto? cuando inicia la independencia obviamente las ciudades tenían una mejor forma ahora las ciudades más modernas con mayor dotación de servicios pero el mejoramiento no había llegado a todas las personas por ende la oligarquía lo veía con buenos ojos porque para ellos se había tenido un progreso pero lo que era la clase media y los sectores populares no tenían esa mirada tan tan optimista al contrario ellos veían que estaban igual que en 1810 solo que ahora no eran esclavos de los españoles sino que eran esclavos de los empresarios chilenos como decían varios de ellos ¿ya? de hecho ellos decían no hay nada que celebrar ellos decían que el modelo era desigual que el modelo era ineficiente que el modelo no se preocupaba de los sectores más pobres que no estaba resuelta la cuestión social además el centenario también fue una etapa complicada porque si ustedes recuerdan se murieron dos presidentes se murió Pedro Montt y se murió Elías Fernández Albano por lo tanto fue un año bien tenso no fue ni parejo ni feliz para todos pero siempre recuerden porque si mal no recuerdo en el modelo del demble de este año salía una pregunta del centenario el centenario para la clase media y para los sectores populares no era una fecha para celebrar ¿por qué? porque estaban profundamente desconformes tanto con el rol del Estado como con el rol de las autoridades políticas ¿ya? y de los partidos políticos es decir había una crisis en esa época de representatividad otro elemento de larga duración si ustedes lo comparan con ahora chiquillos ¿alguna duda con relación a esto? no los que somos de Santiago chiquillos nos acabamos de ir al demonio ¿qué pasó? porque tiene cara de ser cuarentena señores digamos sí yo creo puede ser pero lo cierto es que están los casos muy al alza en la región meropolitana han avanzado en 26% entonces todo tiene cara de que si seguimos hacia final de año nos van a mandar a cuarentena total esperemos que no así que las demás regiones los que son alumnos de otras regiones favor cuidarse ¿por qué? para que no terminen igual que como estamos nosotros aquí pero bueno acá en la serena está en alza si conversaba con un amigo ayer me quedaba en el aspecto médico y me decía lo mismo dice que ellos han tenido que los turnos ya están saturados ya están llegando casi al pico si de hecho van a ir todos hay varias regiones que van para la misma por ejemplo la misma serena lo que es la cuarta región de Coquimbe y la serena atención ya queridísimos vamos a resolver las preguntas de esta parte y de ahí nos vamos a ir con Alexandre Palma así que atentis como dato anexo siempre se dice que hay un paralelo con lo que está pasando en el Chile de Vivía con lo que está ocurriendo en 1910 que son muy similares las situaciones los elementos son bastante bastante similares en el análisis a pesar de que en otra época hay elementos de crítica que son bastante similares lo cierto es que es así que son muy similares Vamos, vamos, que falta poquito. Estas son las preguntas que hacen pensar. Esa es la idea. Uy, falta una persona que conteste. A ver, le voy a dar un par de segundos más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Profe, yo me equivoqué. O sea, marqué la... Yo puse la C. Te sugerí que puse la C, pero es la D. Yo me equivoqué. Ya, pero no subéis, tranquila. Vamos a ver si... Si usted sabe, o sea, si era correcta la que usted quería poner o no. Vamos a revisarla. Entonces, ahí no sé si lo vieron ustedes o no. Ah, sí, se ve, ya. La expresión cuestión social se utilizó para referirse a los problemas económicos y sociales que afectaron a los sectores populares de fines del siglo XIX y principios del XX. Este crítico periodo se puede caracterizar por, uno, la existencia de una fuerte agitación obrera reflejada a través de los movimientos huelguísticos y protestas, evidente. De hecho, siempre acuérdense de tres movimientos. 1903, la huelga de los portuarios en Valparaíso. 1905, la huelga de la carne en Santiago y Valparaíso nuevamente. Y en 1907, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, que por cierto se conmemoró hoy día. ¿Ya? De 1907. Entonces... ¿Profe, y la revuelta de la chaucha? ¿Esa cuándo era? Esa es de 1949. Esa es en el gobierno de... Esa es... Esa es en el gobierno de Gabriel González Videla. ¿Ya? Sí. ¡Au! Ya, esas... Mira, es... ¿Profe? Sí, dime. ¿Y la matanza del seguro obrero ocurre en el segundo gobierno de Alessandri, verdad? De hecho, sí. Es en el segundo gobierno, y esa no fue una matanza por la cuestión social, sino que fue por un tema político de la rivalidad de Ibañez con Alessandri. ¿Qué repercutió esto en estos jóvenes nazis? Pero sí, es del segundo gobierno. Ahora... ¿Cómo se llama el presidente? ¿Don Tinto? De hecho, sí. Llegó la... Permitió la llegada de Don Pedrito a Guirre Serra. Pero bueno, la una es correcta, ¿cierto? Y aquí eliminamos al tiro la B. Esa no nos sirve, por lo tanto ya no miramos cinco alternativas, sino que cuatro. Dos. El debilitamiento de las organizaciones sindicales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se debilitaron las organizaciones sindicales? No, definitivamente no. ¿Al contrario? Definitivamente no. Exacto. Hablaron todos los mismos tiempos. Ahí en UNAR se estaban formándonos, ahí se estaban creando una organización de carácter sindical y social. Así es. Y, de hecho, estaban en su nacimiento y en su génesis, digamos, con más motivación. Así que, imposible la dos, chiquillos. Si echamos la dos para afuera, miren qué bonito, porque se va la C, se va, digamos, la E. Por lo tanto, nos queda la A o la D. Hay que ir a mirar la tres necesariamente. Tres. La denuncia realizada por diversos grupos sobre las precarias condiciones de vida de los trabajadores. Obvio. Obvio. Porque lo hizo la clase media y lo hicieron los mismos trabajadores populares. Por ende, chiquillos, la correcta, como marcó la mayoría de ustedes, es la letra D. Así que, dedito arriba para ustedes. Muy bien. Vamos a ver la otra. Vamos a activar la votación. Vamos a relanzar. Esperemos un minuto que alguien preguntó algo, creo, no sé qué. Esperemos un momento para ir viendo. Ay, 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 ay. Momento. Ah, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias. Gracias. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ya, a ver, la gran mayoría se fue por la... vamos viendo. Esto está más repartido. Entonces, a principios del siglo XX se produjo en Chile una serie de transformaciones sociopolíticas que se invocaron en acontecimientos como la huelga de los obreros salitreros de 1907, la cual culminó con la matanza en la Escuela Santa María de Iquique. Este hecho pone en evidencia, entre otros aspectos, la existencia en ese periodo de... 1. Organizaciones de trabajadores para la defensa de sus intereses. Sí. Ya, porque eso es claro que lo cierto es que ellos querían mayores derechos, por lo tanto, eso se aplica. Si la 1 es correcta, se nos fue al tiro la B y se nos fue la letra D. Dos grupos de campesinos a favor de la realización de una reforma agraria no era una demanda de la época. Hay que acordarse que, además, la reforma agraria es una reforma que se hace en la década de los 60, es decir, a harto más tiempo aquí, ¿ya? Harto más tiempo que de esta época. Por ende, si la 2 es incorrecta, se nos fue la C y se nos fue la letra E. Por lo tanto, esto es una pregunta muy fácil porque la única correcta que nos queda es la A. Ahora, la 3 a lo mejor podría ser de dificultad para ustedes porque dice partidos políticos propios de la clase media y contrarios al parlamentarismo vigente, pero hay un detalle. Ojo, ¿eran contrarios al parlamentarismo vigente? No. Y, por otro lado, ellos se entregaron la representación de la clase media, pero partidos creados por la clase media en esa época no había, chiquiños. Si hubiese sido las clases populares, ahí podríamos haber hablado, por ejemplo, o las clases proletarias podríamos haber hablado del Partido Obrero Socialista, pero lo cierto es que de la clase media como tal, creados por ella, no. Eso viene recién en la década del 30. Eso viene recién en la década del 30, y de hecho, cuando ya el Partido Radical tomó una forma más definitiva, o incluso después con la democracia cristiana en los 60, pero en esta época todavía no, chiquiños. Ya, por lo tanto, la única correcta es la letra A, como colocó la mayor parte de ustedes. ¿Algunas dudas, chiquiños? Dale nomás, perdón. No, como un pequeño comentario de que también hay que pensar que la clase media estaba en un nivel un poco más alto que los obreros, entonces no tenían nada que ver aquí en esta pregunta. No, de hecho la clase media no participó, como bien dices tú Karen, en la matanza de la escuela. Salió a criticar evidentemente el proceso del gobierno, pero no estuvo en la génesis de este movimiento que era exclusivamente obrero. Así que, dedito arriba Karen. Muy bien, muy bien. Entonces, niños, con esta parte ya la damos por lista y ya vamos entrando a lo que es Chile, más bien la transición, ¿cierto?, al presidencialismo. Y quien marca esa transición es precisamente este señor que ustedes ven en la imagen, el mítico León de Tarapacá, don Arturo Alessandri Palma. Ahora vamos a hablar exclusivamente del primer gobierno de este caballero, ¿ya? Porque el segundo cae ya en lo que es presidencialismo propiamente tal. Ahora, este señor es bien especial, chiquillo, porque primero que todo se entró, salió escogido presidente en una alianza política donde iban de hecho los radicales, que era la alianza liberal, y que tenía por objetivo tratar de capturar el voto de los sectores populares. Estoy hablando específicamente de la clase media y estoy hablando específicamente del proletariado. Ahora, a este señor le resulta pero estupenda la estrategia. ¿Por qué? Básicamente, él hizo dos cosas que los candidatos de esa época no habían hecho. ¿Por qué? Porque los candidatos tradicionales chiquillos iban al Sporting Club, iban al Club de la Unión, es decir, iban a hacerle campaña a los ricos. ¿Qué es lo que hizo Arturo Alessandri que lo hizo tan distinto? Arturo Alessandri fue al mercado, fue a las plazas públicas, ¿ya? Y de hecho, ¿por qué lo hacía? Para conocer a los futuros votantes. Además, como bien está diciendo la Karen por el chat, tenía una manera que quizá a ustedes ahora les molestaría muchísimo, pero que a la gente en esa época le llamaba la atención, que era esta, decirles, mi chusma querida. ¿Ya? Nosotros sabemos que la chusma, esto es como lo que votó la ola, por decirlo así. Pero este señor a la gente le llamaba mi chusma querida. Y además, este señor adaptó una canción para su campaña, que era una canción muy popular en esa época, que era Cielito Lindo, y la adaptó para su campaña presidencial. Por lo tanto, chiquillos, sorprendió Alessandri en las elecciones de 1920 porque ganó la elección y le ganó al candidato que se daba por seguro hasta esa época, que era Luis Barros Borgoño. Además, quería el nombre del liceo. Entonces, ganó evidentemente la elección y por ende entró a la moneda. Pero había un detalle. Este señor tenía un plan profundo de reforma, estableciendo mejores condiciones laborales, salariales, ¿cierto? Porque además él lo había vivido, y de hecho por eso le decían el león de Tarapacá, porque este señor fue senador de las provincias alitreras. Entonces conocía bastante bien la realidad de esos trabajadores. Y por eso, de hecho, muchos de ellos confiaron en él, porque veían la esperanza de lograr esos cambios sociales que se estaban pidiendo hace mucho tiempo. Sin embargo, el parlamento que se topó Alessandri era un parlamento que estaba con el parlamentarismo de la chilena. Por lo tanto, no hicieron las reformas que este señor quería. Por lo tanto, le practicaron todas las prácticas parlamentarias, valga la redundancia, que ustedes se imaginaron. Por ende, hasta 1924, chiquiños, no había nada. Ya no se había avanzado en nada del programa de Alessandri. Por ende, ¿qué pasó? Que obviamente la gente no estaba muy contenta, y especialmente el conflicto estalla por el tema de los militares. ¿Por qué razón? Porque los militares en esa época querían mejoras salariales, y evidentemente presionaban a Alessandri cada vez que Alessandri estaba haciendo alguna exposición pública, ¿cierto?, algún evento. Obviamente Alessandri, cansado, fastidiado de esa situación, le dijo, bueno, pero si la culpa no la tengo yo. Le dijo, si no me creen a mí, entonces vayan al Congreso ustedes y dense cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Para allá fue la oficialidad joven, dirigida por un señor que ustedes conocen perfectamente bien, Carlitos Ibáñez del Campo. ¿Le suena el caballero este, cierto? Carlos Ibáñez del Campo. El Carloco. El Carloco, bueno. El Carloco, le vamos a poner el Carloco. Lo cierto es que un profe le decía así, el profe Pavo le decía así. Ah, ya. Sí, dime. Me acuerdo que había también otro tercer elemento, que los militares estaban aburridos de participar en la represión de todos los movimientos sociales que ven en la época. Así es. Porque eran oficiales jóvenes que tenían mejor nivel de educación que los anteriores, y cuestionaban eso que le están utilizando para hacer trabajo sucio, entre comillas. Es que, de hecho, David, lo que tú mencionas es súper importante, porque de ahí viene la mancha de sangre que va en el ejército con la historia de Chile. Porque, además, ¿qué pasaba? Que muchos de los oficiales eran de sectores pobres. Muchos militares en esa época chiquillos no es como ahora, que eran una casta, digamos, aparte. Eso desde la época de Pinochet hacia ahora. Pero muchos de los militares que había en ese periodo de clase media y de clase pobre, entonces, evidentemente, ellos sentían el desprecio de una población que, además, los culpaba de estar matando su misma sangre. Ese era el punto. Entonces, el motivo era la parte salarial, pero también había una demanda de fondo que era, oye, estamos aburridos a hacer carne y cañón, por lo tanto, escucha, por último, si nos vamos a tener que ganar el desprecio de la gente, entonces páguenos más, por último. Malmaduke y Groff Fernanda no es todavía de esta época. Es de la República Socialista a los 12 días, que eso es la segunda anarquía. Eso es entre 1931 y 1932. Bueno, la cosa es que, para allá fueron los militares dirigidos por Alessandri. Y un 3 de septiembre de 1924, resulta que llegaron al Congreso. Y los perlas, ¿cierto?, se dieron cuenta que los perlas de los senadores y diputados, en vez de estar discutiendo lo que ellos habían pedido de todas las maneras posibles, se dieron cuenta que los diputados, ojo, si les suena de alguna parte, los diputados, en vez de estar discutiendo las demandas sociales, ellos estaban discutiendo el subirse el sueldo. Por lo tanto, obviamente, esto enfureció a los militares, agarraron los sables, ¿cierto?, y le empezaron a pegar a las butacas del Congreso. Obviamente, eso produjo pánico colectivo, ¿cierto?, en los senadores y diputados, y generaron lo que ustedes conocen como el ruido de sables. ¿Ya? ¿Por qué se asustaron? Porque eso no era frecuente en Chile. Los militares, chiquillos, en esa época eran fuerzas obedientes, no deliberantes. Entonces, que ellos hicieran esto, marcó una entrada en política de los militares que estuvo hasta 1932. Dale nomás, David. Ahí sí. Es que en esa época, lo que se estaba discutiendo en el Congreso era el asunto de lo que hoy día se conoce como los dineros que le entrega el exfisco para poder ser parlamentario, que se olvidó el nombre. La dieta parlamentaria. La dieta parlamentaria. La dieta parlamentaria. En esa época, hasta esa época solamente la gente con dinero podía ser parlamentario, porque significaba que llegaban, tenían que tenerse rico para poderse mantener. No había dinero ni un sueldo del Estado. Entonces estaban reclamando eso. Y en ese momento los militares, indignados, los oficiales, la espada la bajaron, porque la tenían al costado, y al bajar la escalera de lo que estaba a la correa, empiezan a generar un golpe con la escalera. Y ahí empezaban a sonar. Y ahí viene el término ruido de sangre. Y ahí vino el pánico colectivo del Congreso, y fue bien potente, porque, como bien decía el David, eso no había ocurrido nunca. Por lo menos la tradición republicana de Chile así no. Por lo tanto, en dos días la aprobaron completo el programa de reforma Alessandri. Y lo dejaron al pie del cañón para poder hacer modificaciones constitucionales más de fondo. De hecho, de aquí viene la génesis de la idea de la Constitución del 25, chiquillo. ¿Cuál es el punto? Que Alessandri le empezó a molestar que los militares no se devolvieran a los cuarteles. Él agradeció la ayuda, naturalmente, porque sin eso no hubiese podido avanzar en su reforma. Sin embargo, se sentía invadido porque los militares, después de que hicieron esto, crearon un comité militar que en el fondo estaba ejerciendo casi un poder paralelo al de Alessandri. Entonces, frente a eso, Alessandri se irritó, como es lógico, chiquillo. ¿Y qué es lo que ocurrió al final? Que esa irritación lo tradujo finalmente en que él quería renunciar. Y por lo tanto, el 10 de septiembre de 1924, Alessandri renuncia. Dice, yo no quiero más porque no puedo tener un poder paralelo a mí. En el fondo, ese era como el argumento no textual, obviamente, de Alessandri. Y los militares le dijeron, dale nomás, dime. ¿Entonces los militares como que en el fondo fueron a reclamar por su sueldo o también iban como por una causa social? Ellos reclamaban por su sueldo, pero también se sentían en cierta forma representantes del malestar social que había en ese minuto contra el gobierno de Alessandri. La causa fundamental era su sueldo, pero también en el fondo era un acto como reparatorio por todo esto que mencionaba David delante. El hecho de que ya había una imagen negativa contra el ejército, producto de todas las matanzas que habían ocurrido con el movimiento obrero. Entonces, en el fondo, ellos se sentían también con el deber de decir, oye, ya, pues, hagan los cambios que necesitamos hacer. Eso en el fondo era. ¿Ya? Por eso surge Carabineros. Ah, ya, sí. Y de hecho Carabineros surge para darle uniformidad a la policía, que no fueran los militares los que tuvieran que salir a arrepender siempre sabían movimientos obreros o manifestaciones sociales. ¿Ya? Por eso tienen funciones principias desde el comienzo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Los militares le dijeron a Alessandri, si nosotros no queremos que se vaya a ser presidente. Pero sí, déjenos hacer un rato de trabajo, por lo tanto usted váyase de vacaciones, desconectes un rato, que nosotros aquí hacemos la piega que tenemos que hacer. Por lo tanto, Alessandri dice, bueno, ya, y se va por seis meses. Por ende, el 11 de septiembre de 1924, perdón, asume una junta de gobierno. ¿Ya? Este, Altamirano, Nef y Bennett. Ahora, lo cierto es que estos tres militares, estos toman el, marcan la entrada, obviamente ya de los militares en la política, se instalan y rompen este rol de fuerzas obedientes para ser ya deliberantes. Y lo cierto es que Alessandri se va, aprovecha de viajar, chiquillos, y de retorno, ya, Alessandri venía, venía con varios proyectos bajo el brazo. De hecho, ya venía con la idea de cambiar, de cambiar la constitución, que fue bien polémico, por cierto, el plebiscito. Ahora, ¿con qué además llegó Alessandri? Alessandri retorna en marzo de 1925, habiendo contratado, ¿cierto?, los servicios de la misión Kemmerer. ¿Por qué es importante la misión Kemmerer? Porque eran asesores que le ayudaron a Alessandri en un objetivo que él tenía y que después, en cierta manera, Carlos Ibañez del Campo retoma, que era modernizar el Estado. Y la misión Kemmerer le recomendó como principal medida, chiquillos, crear una institución que le permitiera organizar la política económica. Por lo tanto, exactamente, gracias a la misión Kemmerer, nosotros tenemos la formación del Banco Central. porque era importante, decía la misión Kemmerer, tener un organismo que pusiera bien las reglas del juego en la parte económica. Si Chile quería emprender un proceso de modernización, tenía que tener muy ordenada la parte económica. Entonces, por un lado, la misión Kemmerer y por el otro, el proyecto del plebiscito. Que fue bien polémico, chiquillos. ¿Por qué el proyecto del plebiscito para cambiar la constitución? ¿Por qué fue bien polémico? Porque Alessandri, para tratar de ordenar el tema, utilizó cédulas de tres colores distintos. ¿Ya? Utilizó la azul, utilizó la roja y utilizó la blanca. Ustedes dirán, ¿y para qué diablo hizo eso? Según Alessandri, los que tenían la cédula azul eran aquellos que aprobaban sin modificaciones el proyecto de cambio de la constitución. luego estaba el rojo, ¿cierto? Que decían, aprobaban, pero con algunas modificaciones el proyecto de constitución. Profe, ¿y quiénes votaban en este plebiscito? Votaban los ciudadanos que por la constitución del 33 estaban, y las reformas que se hicieron en el periodo liberal podían hacerlo, es decir, personas que podían leer y escribir. ¿Ya? y hombres, es decir, nosotras no teníamos nada que hacer en esta parte de la historia al menos. ¿Ya? Mucho por hecho. Ya, pero es que gracias. Y de hecho, ¿por qué fue polémica? Precisamente por lo que está diciendo el David. ¿Por qué se dice que adulteraron la cédula? Y como en esa época no había un servicio electoral todavía como el que tenemos nosotros ahora, era súper fácil de hacer. Y las cédulas blancas eran rechazo total a la modificación, o sea, al cambio constitucional. Ahora, en este plebiscito se finalmente triunfó, chiquillos, con alrededor de un 43% la opción de cambiar la constitución. Y esta fue la génesis de la constitución del 25, que es la que reemplaza, ¿cierto? a la del 33. O sea, por lo tanto, antes de irse, Alessandri dejó, digamos, ya las bases del retorno al presidencialismo. Por eso es un presidente, por decirlo así, de transición. Sin embargo, Alessandri no terminó el periodo completo porque los militares evidentemente no podían irse sin dejar alguna cláusula. Y esa fue que se quedara como ministro del interior Carlos Ibáñez. El tema es que Ibáñez quería mandar más que Alessandri. Por lo tanto, surgió esta rivalidad que ustedes ven que marca la década de los 30 hasta que finalmente Alessandri se aburre y renuncia. Y, ojo, Ibáñez ya de esa época quería ser presidente de Chile, pero los partidos políticos no optaron por él, sino que optaron por un presidente de transición que fue Emiliano Figueroa Larraín. Y ese ya vendría a ser el primer presidente del presidencialismo. Por ende, estas caricaturas a mí me encantan porque siempre las ocupo con mis estudiantes. A ver, chiquillos. De esta primera caricatura, de hecho, son de la revista Topace, de esta primera caricatura, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la imagen de, quiénes serían los dos personajes ahí de la, de la primera caricatura? De la que dice 5 de septiembre. ¿El Ruiz de Sables? Ajá. Pero, ¿quiénes serían? Alessandri y... ¿Y cuál es el otro? Carlos Ibañez. Y Carlos Ibañez, po. Que en el fondo da a entender como que, en definitiva, sí, po. La renuncia, en el fondo, se aluciona a lo que ocurre en estricto rigor después del Ruiz de Sables, que en el fondo es que Alessandri se vaya. Miren la otra. Fíjense abajo, de hecho, en la frase, ahí les va a dar mucho que entender. ¿Sabe mi general que no es tan bravo el león como lo pintan? El león de Tarapacá tomado por Ibañez. Ibañez, nuevamente. Es decir, esa segunda caricatura se está burlando en la cara de Alessandri. ¿Ya? Porque evidentemente lo está dejando como una persona debilucha frente al poderío que instala Ibañez, po. Si ustedes se fijan. Por ende, si nosotros tenemos que sintetizar lo que es el parlamentarismo, diríamos, ¿cierto?, que es un régimen bastante dispar. En lo político, ¿cierto?, sumamente estéril, un presidente que está manipulado por el parlamento, de ahí su nombre, pero además el parlamento es bastante también nefasto en su trabajo legislativo, especialmente por las prácticas parlamentarias, ¿ya?, que era un poco lo que hablábamos la semana pasada, lo que era la no clausura del debate, lo que era la obstrucción del debate, la interpelación, ¿cierto?, es decir, tiene vicios políticos que hacían muy difícil el trabajo legislativo. Por otro lado, en la parte económica, nosotros sabemos que fue un periodo de esplendor para Chile, sin embargo, asociado a una extrema vulnerabilidad de nuestro país, porque si caía el salitre, evidentemente la economía nuestra se iba a ir al tacho a la basura, cosa que ocurrió en 1930, y si a eso le sumamos las tensiones sociales producto de una sociedad de clase, ¿dónde está el clasismo valga la redundancia?, ¿dónde está esta mirada de discriminación frente a los más pobres?, tenemos el desarrollo, ¿cierto?, especialmente por los problemas de estos últimos de la cuestión social, que fue este grupo de problemas, ¿cierto?, que le tocó vivir a esos sectores que eran más pobres de la población. Dímelo más, Raúl, yo no te había visto. Ya, te digo al tiro, el voto de censura nacía a partir de la interpelación, la interpelación era la llamada a terreno un ministro, que en el fondo el Congreso lo podía hacer sin ningún motivo aparente, simplemente porque hasta el ministro le caía mal podía llamarlo. ¿Qué pasaba?, que si al ministro le caía mal al Congreso o no le gustaba el reporte que le daba el ministro de su gestión al Congreso, el Congreso le aplicaba un voto de censura, que en la práctica era echarlo de su cargo ministerial. ¿Qué ocurría?, que finalmente por este voto de censura no se iba solo el ministro, sino que se iba habitualmente todo el gabinete. Eso dio origen a lo que se llama la rotativa ministerial. No sé si ahí te lo aclaro de mejor forma. Sí, sí, muchas gracias. Ya. Por lo tanto, tenemos un periodo bien, bien dispar, pero lleno de tensiones si ustedes quieren verlo así. Ahora, para no quitarles más tiempo, vamos a ir a la última resolución de las preguntas y con eso vamos a quedar ok de cara a mañana. ¿Ya? Entonces, voy a relanzar la votación al tiro. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Uy, ya completaron casi todos. A ver, vamos con la personilla que falta. Profe, ¿y de los de su curso cuántos se fueron, o sea, pasaron todos y algunos que no pasaron, pasaron todos. Afortunadamente, a última hora, pero pasaron todos de los cursos que me tocó atender, al final, todos, pero con casi machitud, digamos, entre medio, pero bueno. ¿Profe? Sí. ¿Usted dónde hace clases? En un liceo de la comuna de Buin, en el liceo Cardenal Caro, así que estoy, trabajo y soy aquí de Santiago. Así que sí. Yo llevo en Calera, acá cerca. ¿Mish? Me parece muy bien. Se armó la ciberjunta, diría yo, porque que nos podamos juntar alguna vez, está pues difícil. A ver, niños, vamos a ver. Las intervenciones militares de 1924 y 1925 y el retorno al poder del presidente Arturo Alessandri en 1925 originaron reformas profundas. Entre ellas, la que más influyó en el funcionamiento político futuro fue, evidentemente, la letra B, como puso la enorme mayoría de ustedes. ¿Por qué? Porque la A es del segundo gobierno Alessandri, la C, hay que recordar que reemplaza el régimen parlamentario, la D, dictación de ley de partidos políticos, eso es de hecho posterior, y el otorgamiento del derecho a voto a las mujeres fue con segundo gobierno Alessandri y con Gabriel González Videla, ¿cierto? Ya con el voto pleno de la mujer. Así que, muy bien los que colocaron la B. Vamos con la C y con esto ya cerramos definitivamente. O sea, con la última y vamos a cerrar. Ya, vamos. Gracias. Vamos, vamos. Tiro, profe. Ya. O sea, profe, ¿todos los días les toca viajar a Wynn? Sí, pues. Aproximadamente una hora y media de entretenido recorrido. Pero no me viajo, la verdad. Está bien, así casi tú. No, no, pero en la zona urbana, no en la zona urbana de Wynn. No vamos a tratar mal a los niños porque ellos son de zona urbana. Hay muchos sí que vienen de zonas más rurales, pero el colegio está ubicado en zona urbana. No, es que disculpe, profe, es que yo no conozco Wynn, entonces imagina en un pueblito de campo, ¿sí? Mira, ya no voy a decir nada porque tengo alumno de Wynn aquí, así que ya, no voy a hacer ofensiva, iba a ser muy santiaguinos en los comentarios, pero es una ciudad chica, chiquitita, es que hay un pueblo chiquitito, pero igual tiene, no, igual tiene cosas interesantes, para que vamos a decir que no. ¿Profe? Sí. Aunque a mí me pasa lo mismo porque yo vivo acá en Calera, igual es como un pueblo de los chicos y yo estoy viviendo en Santiago Centro, entonces igual es súper grande ahí. Sí, no, sí, es que la mirada de santiaguino es muy peyorativa a veces con los, con las ciudades más chicas, pero vamos a dejar en que Wynn es una ciudad chiquitita. Ya no vamos. ¿De Calera a Santiago? ¿Todos los días? Buen pique, buen pique. estoy en el Liceo 1. Ah, Javierina. Estamos de otro nivel acá. estamos, estamos subiendo, estamos en presencia de emblemáticos. Pero bueno. Así es. Como lo del Instituto Ana. Así es. Miren aquí, en el párrafo citado saluda el tema de la libertad de culto y de conciencia. Nos vamos a borrar la lectura del texto. A partir de dicho texto se puede inferir que Alessandri postulaba que uno, el Estado debía promover la educación religiosa. No está diciendo por ningún lado que eso sea así. Al contrario, miren aquí, debemos de concluir la obra de laicizar todas nuestras instituciones. Ahí está diciendo al contrario, que no quiere que la Iglesia tenga influencia religiosa. Ojo con eso. Dos, se debía concretar la separación entre Iglesia y Estado. Eso sí. Sí. ¿Ya? De hecho, es lo primero que hace la Constitución Nueva. Ya separa la Iglesia y el Estado para que eso no se le olvide tampoco. Tres, bueno, dijimos que la una es incorrecta, así que sacamos al tiro de encima la C y la E. dijimos que la dos es correcta, por lo tanto, la B se va. Veamos la tres. La libertad y la tolerancia debían ser parte esencial de la nación. Sí, y de hecho lo está diciendo arriba. Todos los pueblos lucharon por sus libertades y ante todo por la libertad de conciencia. El nuestro no se quedó atrás en esta lucha. Lo está diciendo ahí. Por lo tanto, chiquitines, como usted... También dice sin provocar odios ni divisiones. Exactamente. Muchas gracias, Tomás, por el complemento. ¿Por qué? De hecho, dice sin odios. Por lo tanto, lo quería hacer por la vida institucional. Eso da a entender. Por lo tanto, como lo que colocara la mayor cantidad de ustedes, la correcta es efectivamente la letra D. Chiquillos, ¿alguna duda sobre esta materia? Porque entiendo que ya es hora de almuerzo y deben estar muertos de hambre, así que no quiero ahí quitarles su almuerzo. ¿Ninguna? Ninguna. Entonces, bienvenidos a los que quieran participar mañana porque vamos a estar en esta misma hora y en este mismo canal que vamos a ver ya la parte más presidencial y vamos a tratar de cerrar ya la materia completamente mañana. Si no, nos quedaría probablemente una lita que es el régimen militar probablemente para la sesión del 28, pero esperemos que no ocurra así. ¿Ya? Así que espero que tengan un lindo día, chiquillos, y voy a subir esta clase, ¿cierto? al drive que manejo con los chiquillos del martes y a YouTube para los que quieran verla. Así que no se olviden por favor del mini ensayo. ¿Ya? Los que les dejé para hacer el mini ensayo porque les voy a tirar el de parlamentarismo prontamente. Jeje. Así que háganlo por favor para que vayan viendo su nivel de avance también. El link del mini ensayo de liberalismo y expansión territorial se los mandé al grupo, a los grupos de Instagram, ya los chiquillos que no son del grupo en Instagram se los dejé a los chiquillos que son del esforzamiento de historia se los dejé ayer como link en el grupo de WhatsApp. A los de teletines no se los he mandado, pero si quieren me lo piden y yo se los mando. Tengo problemas. ¿Ya? ¿Teletines? ¿Tadí existe? Bueno, por lo menos yo les sigo diciendo teletines. ¿Que en Classroom también lo dejó? Sí, creo que también lo dejé en Classroom. No, el que les dejé a ustedes en teletines en Classroom fue de la historia de Chile del siglo XIX y XX. Ese fue el que dejé ahí. Ah, ya, ya. ¿Ya? Profe, a mí me pasó que hice ese ensayo y me dijo que tenía 9 de 10 y después en la calificación me parece que había sacado 580 puntos o algo así. Ya, tengo que revisar eso. Mándamelo, por favor, para decirlo. De haber sido, es que hay varios que tienen los mismos nombres, entonces me confundí. Lo siento. Lo siento. Hay que sacar todas buenas para sacar 670. Son cosas que pasan, lo siento. Así que avísenme, por favor, ¿ya? Ya, chiquillos, que les vaya bien, que tengan bonito día todos. Cuídense. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.